Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo777 y el día de hoy vamos a hablar, señoras y señores, de Delsa Solórzano. Sí, señoras y señores, después de las declaraciones que dio Omar Barbosa por allí, diciendo que la plataforma unitaria se había estado reuniendo y se ha estado reuniendo con el régimen de Nicolás Maduro, para llegar a algunos acuerdos y aparte de eso se sale de jetona a decir que se reunieron para tener acuerdos, pero no dicen cuáles son los acuerdos, no quieren mencionar cuáles son los temas tratados, aunque nosotros sabemos que los temas tratados tienen que ver con María Corina Machado, cómo hacerle la vida imposible a esa mujer que se los está llevando por los cachos a todos. Pues resulta que Delsa Solórzano se molestó. Encuentro Ciudadano, partido fundado por Delsa Solórzano, expresó este jueves 14 de septiembre su rechazo al diálogo que hay, no que son rumores, que hay entre el régimen de Nicolás Maduro con miembros de la Plataforma Unitaria Democrática. Desde Encuentro Ciudadano lamentamos que desde la Plataforma Unitaria Democrática se haya emitido una declaración con relación a la delegación que en la actualidad lleva el diálogo en México. A través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, la organización política aclaró que no forma parte de dichas conversaciones y que desconoce el contenido o alcance de esas negociaciones que están llevando a cabo. Esta declaración en nombre de la Plataforma Unitaria Democrática, en respaldo a esa delegación, representa sólo la opinión de algunos partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, no la totalidad de las organizaciones políticas que integran esta instancia. En ese sentido, el partido de Elsa Solorzano, quien es aspirante al proceso que se celebrará el próximo 22 de octubre de este año 2023, si Nicolás Maduro lo deja, si así lo permite, hizo un llamado a cuidar la primaria como mecanismo de expresión ciudadana. Desde el Encuentro Ciudadano no vamos a permitir que se le utilice como excusa para amparar otros procesos políticos que llevan a cabo sólo algunos partidos y no la totalidad de la sociedad democrática y la generalidad de los partidos políticos que integramos la Plataforma Unitaria Democrática, concluye el comunicado. La posición de Encuentro Ciudadano surgió poco después de que Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, revelar el pasado jueves que existen, que han habido, que se mantienen, conversaciones entre el régimen de Maduro con la oposición. Según Barbosa, él dijo, estamos discutiendo para llegar a un acuerdo. Así lo adelantó en una rueda de prensa de la plataforma. Yo le pregunto a Barbosa, ¿acuerdo de qué? ¿De qué de qué? ¿Con qué se come eso? Porque nosotros no entendemos. Aquí el acuerdo es que Maduro se vaya, aquí no hay más acuerdos. Vamos a negociar con ellos cuál va a ser el candidato que a Maduro le sirve. Ah, Maduro, explícanos, ¿cuál candidato te sirve más a ti? Ah, bueno, ¿te sirve más Capriles o te sirve más Rosales o te sirve más Superlano? Ah, bueno, ¿para que le quite la inhabilitación? No, vale. Por eso es que los venezolanos están decepcionados de los políticos. Porque los venezolanos tenían confianza en la parte opositora. Pero cuando la gente se dio cuenta que la oposición de Venezuela es similar a la oposición de Cuba, que se congracía con el régimen cubano, que hacen muchas cosas, aparentemente llaman a marchas. Pero están allí. Y entonces cuando se ponen la vaina dura vamos a dialogar y se sientan en una cosa y la otra. Y pasan años y años y años y no salen. Hacia ese rumbo llevan a Venezuela. Y en ese rumbo los únicos que van a sufrir son los venezolanos. Por eso hay que ser enfático, hay que ser claro, hay que ser frentero, como dice María Corina. Hay que darle de frente. Así como esa mujer fue capaz de decirle ladrón a Hugo Chávez en su cara. Cosa que yo toda la vida le he admirado, que se lo dijo en su cara. Usted es un ladrón. Y Chávez le dijo, usted está llamando al presidente de la República ladrón. Y ella le dijo, sí, porque expropiar es robar. Y usted está llamando a expropiar, es un ladrón. Así usted me diga, no, que son terrenos baldíos, que son terrenos de terrateniente, que lo dejó el tatarabuelo. De malas. Trabajaron, se esforzaron, compraron sus tierras, compraron eso. Se murieron y le dejaron eso a los hijos, a los nietos, viñetos, taranietos. Eso no es problema suyo. Ellos pagaron en su momento, que les costó 5 bolívares, 30 hectáreos. Bueno, de malas. O sea, en esa época, con 5 bolívares, una persona compraba 30 hectáreas. Hoy en día, con 5 bolívares, no se compra nada. Nata. Entonces, deja de estar pensando en babosada. Y fue lo que ella se lo dijo. O sea, y a Chávez no le gustó. Y por eso una chavista en una ocasión, cuando apenas se decudió, le clavó su manazo y le partió la nariz a la que era diputada en ese momento, que era María Corina. Entonces, que ahora venga a unirse Guevara, que venga a unirse Blyde, que venga a unirse Capriles, que venga a unirse Mister Burundanga. Ahora, todos, para hacerle el conflicto a María Corina y para hacerle el caminado apretado. Mira, háganlo. Háganlo. Pero, total, el venezolano está viendo todo lo que pasa. Así como están viendo las declaraciones de Elsa Solorza. Y algunos tienen su simpatía por Elsa Solorza. Y eso es algo que no se le puede negar a nadie. ¿Por qué? Porque estamos en un país democrático. Bueno, humanamente y teóricamente estamos en democracia, aunque no la vivamos. Pero, no, teóricamente, usted puede votar por quien usted quiera. ¿Sí? Que el régimen no quiere salir, se resiste a salir y haces trampa y haces una cosa. Que para eso yo he propuesto blindar el Consejo Nacional Electoral. Y para blindar el Consejo Nacional Electoral, mi propuesta se llama la Gran Propuesta de Filósofo 777. Está aquí en YouTube. Está en Facebook. Busque la Gran Propuesta de Filósofo 777. Mira el video. Está aquí en la descripción del video. Está en la última diapositiva de este video. Está en toda una esquina. Ahí está. La Gran Propuesta de Filósofo 777. Es decir, para poder blindar el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero que vaya, lo vea, lo analice. Si te gusta, le dé like y te comprometas a compartirlo todos los días o día por medio en tus redes sociales. Grupo de WhatsApp, Telegram, grupo de Facebook. Que se haga viral y le llegue a personas dentro y fuera del país para que nos organicemos y podamos blindar el Consejo Nacional Electoral. Nosotros podemos hacerlo, pero hay que contar con la participación de todos los venezolanos. Así que, échenme la mano a divulgar el otro video. ¿Ok? Déjame tu comentario sobre esto, sobre lo que ha propuesto Delsa Solorzano, la forma en que ella se ha liberado, la forma en que ella le ha mostrado al mundo que no es así. Que no, que no se necesita negociar con el régimen algo que es innegociable. O ustedes creen que uno se sienta a hablar con Maduro, con Padrino, con Diosdado y le dice, mire muchachos. Si es que le puede llamar muchachos a ese trío de vejestorios. Mire, piénsenlo bien. Vamos a dejarle un corredor para que se vayan con todos los rivales que tienen. Pero váyanse del país, váyanse por la buena. Ni ellos van a querer parar el negocio que tienen. Ni ellos van a querer que en Venezuela se pierda, como lo ha dicho Diosdado, el pensamiento de Chávez, la revolución de Chávez. Porque Diosdado se autoengaña creyendo que esta ideología de Maduro es la de Chávez. Pues no, la de Maduro es la de Maduro. O no nos hemos dado cuenta en tantos años. Él busca lo suyo. Chávez tuvo lo suyo, él también quiere lo suyo. Y él lo va a hacer a su manera. Por eso, repito, el partido de Elsa Solórzano se ha desentendido y le ha dicho a la plataforma unitaria, ah, ah, hablen por sus partidos. No utilicen la plataforma para decir todos los partidos opositores se reunieron con Nicolás Maduro. Ah, ah, pilas. Pilas, eso es difamación. Ya, eso se paga con cárcel. Bueno, me despido. Déjame en tu comentario qué piensas de esas palabras de Elsa Solórzano. Un abrazo, rompecostillas. Bendiciones para todos. Visita autodidactamillonario.com Hasta la próxima. Gracias.